ahí está encendido y lastimado lo único que piense que aquí donde yo lo tengo no lastimosamente no tengo en que conectarlo porque necesito un amplificador entonces sabe que estas versiones de los roland pues eran un poquito más más pro verdad entonces no traían lo que eran los altavoces entonces pero todo el teclado está funcional todo 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 le funciona a la perfección los botones de todas sus teclas igual aquí tiene para aquí puede ver el software verdad él de todo lo que el teclado me cambia los para todo lo que tiene después de sonidos efectos y todo eso ahora que tiene un excelente sonido